Ni presto ni fío O el payaso en carnaval Se acabó lo que se daba No presto ni fío cariño No me engañaste como a un niño Y paga en la puerta mujer No presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Se acabó lo que se daba No quiero volverte a ver Yo no presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Para, para, que has venido Si no quiero tu querer Yo no presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Te reste de mi amistad Y más nunca volveré Yo no presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Por ser mala tú has perdido Un negro de gran caché Yo no presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Bomba Bomba ¡Entra, Vicky! No presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Golpe en la puerta mujer Golpe en pecho tú te dabas Y al final yo triposté Yo no presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Yo no presto ni fío el cariño Tampoco lo venderé Yo no presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Siento pena por tu vida Siento pena por tu vida Pero ya no sufriré Yo no presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer Se acabó lo que se daba No quiero volverte a ver Yo no presto ni fío cariño Paga en la puerta mujer No fío cariño 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 No fío cariño